Así que estamos de vuelta para el inicio del segundo tiempo entre el equipo de Peronia y el equipo de Rojoneros que acaba de empatar las acciones uno a uno. Sí, lamentablemente pues ahí se nos cayó la transmisión, pero el equipo de Peronia ya empata, ataca al equipo de Peronia. A buscarla, va a jugar, saca el remate, el corte defensivo, excelente, llega ya la que se vaya sobre el tiro de esquina a favor del equipo de Peronia que va a cobrar el tiro de esquina. Ahora va a levantar el centro el corte defensivo. Para el equipo de Peronia que hace el momento, pues está empatada las acciones entre el equipo de Peronia y el equipo de Rojoneros uno a uno. El marcador trata y busca a caer, el jugador dice que no hay nada, que se levante, trata de buscarla ya sobre el otro, pues cada uno a uno el marcador trata y toca al equipo de Peronia. Va a animar a sacarse el remate, el guardameta termina dejando la pelota, vuelta, va a mi calabrizo, termina sacando la pelota ahí al fondo. ¡Oh! Entre el defensa y el jugador del equipo de Peronia porque Meris de Ronaldo dejaba la pelota ahora a levantar el centro llega a buscarlo. Ahí al segundo palo el jugador del equipo de Peronia lo terminan empatando en esa jugada. Sí, lamentablemente Ángel lo empata el equipo de Rojoneros ahí en una, pues vemos ahí en una mala pasada ahí de Meris que en el primer poste se la meten, pero pues el equipo de Peronia ataca nuevamente. Sigue buscando, aparece el guardameta allá en el fondo, a tratarla ya, a buscarla, es el equipo de Rojoneros, uno a uno el marcador trata y toca. Ahora busca el equipo de Rojoneros, pisa la pelota entre dos, va a llegar a sacarla, la recuperación del equipo de Rojoneros que siguen a conducción uno a uno el marcador. Este partido está mal saque, le terminan cobrando ahí al jugador del equipo de Rojoneros, un partido de ida y vuelta, Cristian. Sí, de ida y vuelta el equipo de Peronia Ángel, pues el equipo de Rojoneros también empezó con todo para lograr empatar rápidamente y lo consiguió. El equipo de Peronia, pues nuevamente tuvo una oportunidad ahí de Machín, lamentablemente no logró concretar y pues viene ahí el disparo de larga distancia que hace el equipo de Rojoneros. A tratar de buscarla desde el saque de puerta abajo, Meris Hernández, en el fondo la devolución es para Meris Hernández, que se termina complicando la pelota ya. ¡La pelota al fondo! ¡Gol! El equipo de Rojoneros, vaya minuto, los primeros minutos se están complicando. Mal fallada ahí del guardamétan que lamentablemente lo que hace el jugador del equipo de Peronia, pero pues nuevamente ahí el equipo de Rojoneros rápidamente le hace la presión. El jugador de Peronia se equivoca y se le da un bomboncito y pues lamentablemente ya lo pierde el equipo de Peronia 2 a 1. Entra desconcentrado el equipo de Peronia en este segundo tiempo. Termina desconcentrándose, como dice este Cristian ahí, el equipo de Peronia que trataba de sacar el remate allá. El tiro de esquina a favor del equipo de Peronia. A levantar el centro, va a llegar el cabezazo, la pelota le lleva a su gol encostado, trata de llegar donde aparece allá. Chocón con la pelota, cae el jugador a la recuperación del equipo de Rojoneros. Llega con todo, Kevin Pineda, Daniel Ramírez que llega con todo, termina dando la pelota. ¡Una guardamétan! Que termina sacando la pelota Kevin. Pineda con la pelota, llega. Ya toca hacia atrás, anima a sacar el remate. Ahí era el tico, Alan López. La termina tocando, llega con todo, borra la pelota y el esférico que la termina teniendo. El equipo de Peronia sigue tratando de tocarla y buscarla. Sobre el otro costado sigue tratando de tocarla. La tensión que llega con todo, cae el jugador, dice que se levante, señora. Kevin Pineda con la pelota, termina sacando el remate. La pelota que se va por los aires, va a llegar en guardameta. Y se termina quedando con el esférico en este partido. Y ya le terminó dando la vuelta al equipo de Rojoneros, trata de tocarla. Ya buscarla ya. Sigue tocando Kevin Pineda, que la toca donde aparece Daniel Ramírez, que trataba de buscarla, se va sobre el costado para que sea el saque en la tarde. A favor del equipo de Rojoneros. El equipo de Peronia en este partido de Rojoneros ya le dio la vuelta, Cristian. Sí, lamentablemente el equipo de esos primeros minutos, el equipo de Peronia, aunque le entró desconcentrado y se reflejan del marcador, donde el equipo de Rojoneros le da la vuelta al marcador. Sigue tocando y tratando de llegar allá. Saludos a todas las personas que siguen a transmisión. Hemos tenido algunas complicaciones ahí con la señal para levantar el partido. Pero estamos de vuelta acá desde la cancha Azcarnedrano. En la quinta jornada sigue buscando sacar el remate. La pelota que se ha desviado. Partido que se ha vuelto agresivo. Sí, no agresivo. Lo que es de choque, Ángel, y los jugadores del equipo de Rojoneros. Entonces es que es el que quedó resentido. Así que vemos ahí nuevamente. Sigue mandando el trazo, el corte defensivo. Ahora llegando a Kevin Pineda, que va a dejar que se pierda la pelota para que sea un saque lateral. Hasta el momento está perdiendo el equipo de Peronia. Dos a uno. Le acaba de dar la vuelta el equipo de Rojoneros. Chocón con la pelota. La plancha iba arriba. No hay nada, señor. Así que vean ahí el remate, lamentablemente. Bien ahí Jesús Noc para sacar la defensa. Y regresa nuevamente el jugador de Alan López. A buscarla, ya iba. El jugador del equipo de Peronia que termina cobrando una falta. Una falta a favor. La primera a favor del equipo de Peronia. Kevin Pineda con la pelota llega. A buscarla, ya tocarla, ya donde aparece. Chocón que trataba de buscarla. Sigue teniendo allá sobre un costado. Se anima a Daniel Ramírez a sacar el remate. El guardameta que ahora termina ganando dos tiempos. Llega el esférico. Allá perderse por el otro costado. Va a ser Alan López el encargado. De jugar de manos. A buscarla allá el corte defensivo. Llega la recuperación para el equipo de Rojoneros. Llega. Recupera la pelota. Va a hacer un saque lateral ahora. De el equipo de Rojoneros. Está el momento. Dos a uno. Lo está ganando el equipo de Rojoneros. Y busca. Trata de tocarla. El corte defensivo. Llega ahora Alan López que trata de tocar la pelota. Termina yendo sobre un costado para que sea ahora el saque lateral a favor del equipo de Peronia que hasta el momento. Y se está caendo. Dos a uno. Le acaba de dar la vuelta el marcador. El equipo de Rojoneros. En ese partido va a llegar Mery Fernández que se queda con la pelota. Trata y busca. La pelota del huinchocón. Entre dos llega. El huinchocón. Llegan dos a la marca. Sigue buscando. Saque lateral a favor del equipo de Rojoneros. Saludos a todas las personas. Ojalá. El ciudadano de Rojoneros. Saludos también a la afición del equipo de Rojoneros. También Mariana López que decía. Vamos Peronia. Saludos desde la nueva Concepción. Saludos a Mariana López. Está desde la nueva Concepción a buscarla. Jesús Antonio no trata. Y donde aparece Daniel Ramírez con la pelota. Llega la marca. Cae el jugador. Y es un tiro libre a favor del equipo de Peronia. El segundo. El segundo. El segundo tiempo, Cristian. Sí. Segunda falta a favor del equipo de Peronia. Ahí que tiro libre. Peligrosísimo para el equipo de Peronia. Para lograr empatar el marcador. Trata de empatar el marcador. El jugador. Los jugadores del equipo de Peronia. Que hasta el momento, Cristian. También ha sido un partido pues muy emocionante. Donde el equipo de Rojoneros pues logró ponerse arriba en el marcador, Cristian. Y lamentablemente, como decimos, el equipo de Peronia pues entró un poco desconcentrado en estos. En este segundo tiempo. Y lamentablemente pues se refleja en el marcador. Tiro libre a favor del equipo de Peronia. A buscarlo Kevin Pineda que termina estrellando la pelota en la barrera. Levanta el centro con las manos. Va a llegar Adam López que termina mandando la pelota. Donde aparece el guardameta. Queda de manos. Ante la llegada de Jesús Antonio. Va a buscarlo. Tiro libre a favor del equipo de Rojoneros. Hoy Steve hace lo que tendría que haber hecho Daniel Ramírez en el partido pasado ante el equipo de San José. Hace de ponerse ahí en la barrera pues encima del balón. Así que uno a uno en falta, Sam. Dos a uno, Cristian. Dos a uno. Dos a uno, sí. Es Edwin Chocón con la pelota en el centro. ¿Dónde aparece Steven? Llega la pelota. Va a dar la ley de la ventaja. O va a marcar, sí, señor, en la tercera. Y va a venir la manifestación. Sí, señor. La tarjeta María para el jugador del equipo de Rojoneros. Termina mandando el pelotazo. No sabía yo si iba a dar la ley de la ventaja o terminaba dando la falta, Cristian. Sí, ahí, pero pues prefirió marcar la falta, Ángel, para evitar también. Pero si la le ha contado, porque se recuerda que el partido pasado sí la contaron. Sí, pero mejor la falta, así que bien el tiro libre para el equipo de Peroni ahí para lograr empatar el marcador. Kevin Pineda la ha encargado. Dos a la barrera. Se mueve todo el mundo en el área. Ahora va a venir, Steve va a sacar el remate. La pelota ya termina topando en la barrera. Va a hacer un saque lateral a favor del equipo de Peroni, que está caendo en casa. Dos a uno ante el equipo de Rojoneros. Llega la pelota. Ya va a mandarla sobre el tostado. El defensa del equipo de Rojoneros. Va a tratar de tocar el equipo de Peroni. Va a perder. Muchachos deberían de apresurar. En la jugada va a ser Daniel Ramírez, el encargado de jugar de mano. Levanta al centro. El cabezazo. La pelota ahí donde queda. Rebotando. Sigue buscando. Ya se anima el guardameta, que a dos tiempos termina quedando con la pelota. Estaba mejor posicionado el guardameta. Sí, hoy sí estaba pegado en su primer poste, Ángel. El guardameta. Y pues ahí donde estaba el portero, llega el esferio. Llega y busca. El guardador se termina metiendo. Esa segunda falta a favor del equipo de Rojoneros. Así que segunda falta del equipo de Rojoneros. Vemos ahí, Ángel, tiro libre a favor del equipo de Rojoneros. De cobrar el equipo de Rojoneros. De cobrar el equipo de Rojoneros. Hasta un momento sigue el marcador 2 a 1 al equipo de Rojoneros. Trata y se encarga. Se anima. La va a tocar en corto. Acá donde aparece. A jugarlo. Erwin Chocón que la termina recuperando. Tres atacan, dos defienden, lleva el marcador. Allá donde aparece Daniel Ramírez, que es de primera toca. Donde aparece Kevin Pineda, que trata esa cacha. No, está afuera del área, Ángel. Vemos ahí que el referee, pues, la pita afuera del área. A buscarla ya, a cobrarla. Tiro libre peligroso para que el equipo de Peronia, pues, pueda empatar el marcador cerca del área, Cris. Sí, ahí viene el tiro libre a favor del equipo de Peronia, Ángel. Tiene que ser directo. Es directo. No levanta la mano el... No, pero le digo yo para que el equipo de Peronia lo haga directo. No lo hagan jugada preparada porque se termina llegando. Es directo, es directo. Yo creo que podría ser donde está el guardameta. Se anima la pelota, que termina quedando allá en el... Sobre la línea y dice que... Termina marcando la falta ahí por el guardameta. Tenía que mandarla ahí donde estaba el guardameta. No, mira, que deja desaprovechar el equipo de Peronia, que le estaba... Pues, era un tiro libre. Sí, cuarta falta. A buscarla ya va. Termina ganando. Sale el guardameta. Excelente, que se termina quedando con la pelota ya. Ya, donde aparece Daniel Ramírez, que le termine picando la pelota. Sigue ganando el equipo de Rojoneros, que sí. Sí, lo sigue ganando por el momento el equipo de Peronia, de Rojoneros, dos a uno. Daniel Ramírez con la pelota, que se anima a llegar a ganar en profundidad. Sigue teniendo la pelota. Ahora busca. Sigue tratando de tocarla ya. Se va sobre encostado para que sea el saque lateral. A favor del equipo de Peronia. Que va a levantar el centro con las manos. El corte defensivo, Jesús Antonio Noz, que termina reventando la pelota. Porque se venía el equipo de Rojoneros. Y a tomarse el tiempo del mundo el equipo de Rojoneros. Que lo está ganando. 2 a 1 en este partido, que termina sorprendiendo al equipo de Peronia en los primeros minutos. Y un error lastimosamente del guardameta, que termina regalando la pelota ya. A tratarla de buscar, llega con todo. Levanta el saque lateral a favor del equipo de Rojoneros, que trata de tocarla. Va a llegar ahí a Kevin Pineda, que levanta la pelota. Llega con todo. El corte es defensivo a buscarla aquí. Jesús Antonio Noz, que mete la devolución a la pelota al pecho. Llega con todo en la pelota. Trata de buscarla ya. Llega. La recuperación es un saque lateral a favor del equipo de Peronia. Hasta el momento 2 a 1. Lo sigue ganando el equipo de Rojoneros. Terminan sorprendiendo allá al equipo de Peronia, que lo estaba ganando 2 a 1. Y dice el refre que es un mal saque. O le termina así, un mal saque. Le termina cobrando ahí al jugador del equipo de Peronia, Daniel Ramírez. Que sigue y busca. Tratando de tocarla allá en el fondo. A buscarla. Manda la pelota. Largo el pase allá sobre un costado para que llegue a la cuarta meta. Mériz Hernández. Termina mandando la pelota donde parece Edwin Chocón. Llega con todo el guardameta que va a tener el esférico. Termina quedando en este partido. La vuelta ahora llega. La recuperación de Edwin. Chocón con la pelota. Ángel Jock. Y tiene la pelota. Termina yendo al fondo. Gol. Mil equipo de Peronia. Aparece Ángel Jock. En la recuperación de Edwin Chocón. Y la asistencia para que el marcador. Se ponga 2 a 2 en el marcador. Y es Mériz Hernández que se queda. Ahora con la pelota Ángel Jock. Mériz Hernández que va a mandar la pelota. La afición al fondo que le dice que la termine sacando. Ahora aparece Daniel Ramírez. Queda el gol de la paranda. Edwin Chocón. Se termina perdiendo la recuperación del equipo de Rojoneros. Otra vez, otra falta a favor del equipo de Rojoneros. Hay que tener cuidado porque ya llevan la cuarta falta a favor del equipo de Rojoneros. Sí, y la que se acaba de perder ahí, Chocón Ángel. Estaba en soledad. Pero la anticipación del guardamete es la que le termina chicando. Tiempo pedido por el profe del equipo de Peronia luego de que haya empatado el marcador. Vaya partido, Crisín. Sí, un gran partido ahí el equipo de Peronia. Así que vemos ahí para el equipo de Peronia. Sacando pues ahí en esa gran anotación que da Ángel Joc. Después de ingresar de cambio, viene ahí el jugador del equipo de Peronia. Ángel para pegar el puntillazo y pues que se la mete abajo al guardameta. Y pues ahorita por el momento viene el equipo de Peronia. Nuevamente vemos allá calentando a Emanuel de la Cruz. Así que va a ser el ingreso de Emanuel de la Cruz. Se resiente nuevamente Meris ahí, Ángel. El jugador... Se termina resintiendo Meris Hernández. El tirón que estuvo allá en Huehuetenango seguramente. Así es. Lamentablemente se resiente el jugador ahí, Meris. Después de una lesión que viene pues desde Huehuetenango. Se termina resintiendo, esa la tuvo en los primeros cinco minutos allá en Huehuetenango. Cuando se jugó contra Constructora Castillo. También se resintió. Hace el ingreso el jugador Emanuel de la Cruz en este partido. Que acaba de empatar el equipo de Peronia. Dos a dos. Autoriza el refer y para la falta. A cobrarla desde el fondo. El equipo de Rojoneros manda el trazo largo el guardameta. Emanuel de la Cruz que se termina quedando con la pelota. Cae el jugador. Ahora es Daniel Ramírez. Con la pelota llega. Entre dos va a tratar de sacarla. A buscarla. Es Alan López. Con la pelota. A buscarla. Pasa de largo el jugador. Ahora es Daniel Ramírez que pone la pelota al piso. Llega con todo. Entre dos trata de salir. Las recuperaciones del equipo de Rojoneros. Y va a ser... Pero si está jugando del piso. A buscarla. Llega con todo el equipo de Rojoneros. Se viene ahora. A tratar de buscarla. El jugador que termina desperdiciando esa jugada. Porque si mandaba la diagonal. Podría llevar el peligro para el equipo de Rojoneros. Trata y busca el corto defensivo. Ángel Roberto Ayok. Que ahora trata de llevar la conducción del esférico. Y es el saque lateral a favor del equipo de Peronia. De Rojoneros. Ante el equipo de Peronia. Que acaba de empatar las acciones. El equipo de Peronia. Bien al corte defensivo. Daniel Ramírez. Que pisa la pelota. La trata de tocar. En asistencia. Saca el remate. La pelota que se va desviada. No aparecía Chocón sobre el otro vértice. Sí. Pues le saca el disparo ahí. Ángel Ayok. Que lamentablemente le pedía en soledad a Chocón. Sigue tratando de tocarla ahí. Buscarla. Es el saque lateral a favor del equipo de... Peronia. Que va a jugar de manos. Ángel Roberto Ayok. Que levanta el centro. El cabezazo allá donde va a aparecer. Steve Cárdenas. Que manda la pelota por los aires. Y se termina perdiendo. Ahora terminan pidiendo el esférico. Porque se va... La pelota allá. Al fondo de la cancha. Así es. Vemos ahí. Ahí vemos. Ahí... Va a tratar de ir sobre el saque lateral a ese jugador del equipo de Rojoneros. El cabezazo donde aparece Manuel de la Cruz. Que trata y toca y busca de llegar hacia el peligro el equipo de Peronia. Sigue tocando el trazo filtrado. Donde aparecía Steve Cárdenas. La recuperación es por el equipo de Rojoneros. Que trata y toca. Cuidado que se viene el equipo de Rojoneros. Se va a animar a sacar el remoto. La pelota que se va desviada. Media jugada que acaba de desaprovechar el equipo de Rojoneros. La termina desaprovechando el delantero del equipo de Rojoneros. El equipo de Rojoneros que rápido toca desde la parte de abajo. Va a buscar el trazo largo. Largo sobre el otro vértice. Donde llega. A buscarla y a tocarla. Y nuevamente el equipo de Rojoneros está tocando la puerta. Sí. Le están ganando la espalda al equipo de Peronia en los defensas. El corte. El tercer jugador del equipo de Rojoneros. Es el saque lateral para Ángel Choque. Termina regalándole ahí. Termina mandándole espérico para la cabeza del jugador del equipo de Rojoneros. Llega con todo. Trata de buscarlo. Se termina sacando dos a la marca. Llega con todo. Da la ley de la ventaja. A buscarla. Se va a perder para que se haya un saque lateral. Saque de puerto a favor del equipo de Peronia. Termina resistiendo allá. Se levante, dice el referee. Que se levante. Si no aguanta, puede salir. Así que es una falta. Pues se queda resentido el paya Ángel. Así que hace una gran jugada donde deja a dos jugadores del equipo de Peronia. Entonces se queda y lamentablemente da la ley de ventaja. Eso sí. ¿Hasta dónde estaba el técnico del equipo de Rojoneros o fue a hacer la asistencia? Fue a hacer la asistencia. Va a buscarla allá de manos. Es el guardameta. De manos de la cruz que busca. Termina quedando en el fondo donde aparece el guardameta. Que de manos va a buscar. Y llegar excelente el corte defensivo de Jesús Antonio Noc. Que busca de tratar y de tocar allá sobre la línea. Llega y recupera sobre la última línea. La pelota al fondo. ¡Gol! El equipo de Rojoneros. Terminan diciendo que la pelota se había ido. La terminan pitando allá. Así que le da la vuelta nuevamente el equipo de Rojoneros Ángel. Lamentablemente pues... Trata de buscarla. Ese es Huichocón. Hay que tranquilizarse por las faltas. Eso sí, muchachos. Eso es lo que... No. Es una mano. Sí, señores. Es una mano. Termina caendo el jugador pero bien el reverie porque se termina llevando la monta y es la quinta. Es la quinta. Quinta falta a favor. Quinta a favor. La Marieta María ahí para el jugador número 11. Vaya, ese termina yendo con la Marieta. Sí, se queda. Busca el equipo de Perón y ahora hacia el empate. Termina saliendo. Un golazo el jugador del equipo de Rojoneros. Sí, un golazo. Ángel se la mete el segundo palo ahí a Emanuel de la Cruz. Nada que hacer. Un tiro libre a favor del equipo de Perón y así para lograr empatar el marcador. Ángel Roberto Yoque, el encargado de sacar el remate desde el tiro libre. Se prepara Ángel Yoque. Saca el remate. Copa Navarrera. Termina quedando la jugada. Se levanta. Dice, sí, señor. Y la pelota trata de buscarla sobre el otro vértice. Ve, el ataque. Ahora es atacado. Ahora tiene la pelota Chocón. Llega Chocón con la pelota. Sigue y busca. El Chocón que va a sacar el remate. Llega con todo ya. A terminar de cortar la recuperación para el equipo de Rojoneros. Que lo termina adelantando. Alan López que llega primero. La pelota llega y busca. Es Steve. Para Alan. Nuevamente para Steve. Que manda la pelota elevada. Cae de allá. El jugador que va a hacer un saque lateral. Saque lateral a favor del equipo de Rojoneros. A buscarla ya el equipo de Rojoneros. De manos. Trata de buscarla. Va a llegar la pelota para el equipo de Perón y Ángel Yoque. Que sale con todo. Va a buscarla sobre la línea. Y la supera llega. Sigue y toca ahora el equipo de Rojoneros. Que trata de tocarla. Llega la recuperación. Va a tener la pelota. La pelota que termina yéndose al fondo. Gol. Del equipo de Rojoneros. Que le termina dando la vuelta al marcador. 4 a 2. Se mueve ya el marcador, Cristian. Sí. 4 a 2. Una gran jugada ahí del jugador número 70 del equipo de Rojoneros. Donde deja en soledad al jugador del equipo de número 10 de Rojoneros. Ángel. Y se la mete abajo al guardameta. Así que nada que hacer. El equipo de Perón ya está caiendo. 4 a 2. El local no le está yendo a nada. Alguien el equipo de Perón ya juega rápido. Ahora el saque lateral va a hacer el equipo de Perón ya. Que de manos va a buscar. Ahora levanta el centro. Llega el guardameta. Que se queda muy bien con la pelota. Y dice el referee. Que señores y señoras. Termina. 50 minutos de juego por allá. El referee le termina haciendo la referencia del equipo. Así es. Entonces lo pierde el equipo de Perón y Ángel. Lamentablemente un segundo tiempo. Que el equipo de Perón ya baja los brazos. Y lamentablemente se refleja en el marcador. Así que nosotros ya nos empezamos a despedir. Gracias a Reina García en cámara. Cristian, a María Valerio, a Ángel Gutiérrez. Nosotros nos despedimos. Será hasta una próxima. Pasen. Feliz noche. Gracias. Gracias.